En el Auditorio Leandro Díaz de la Cámara de Comercio de Valle Dupar se realizó el lanzamiento de la tercera versión del Festival de la Quinta. El evento que se realizará en el Centro Histórico de la Ciudad los días 17, 18 y 19 de agosto del presente año contará con la participación de diferentes expositores de esta ciudad y de otras regiones del país incentivando de esta manera el emprendimiento de diferentes comerciantes. Tenemos emprendedores a nivel nacional de Medellín, de Barranquilla, del Carmen de Bolívar, de Santa Marta. Entonces, esa es una de las novedades. Traemos músicos, también emprendedores de Bogotá y de Barranquilla. Tenemos entre todos los emprendedores 150, entre gastronomía, arte, música, lencería y todos los temas de emprendimiento que manejamos en el festival. La presentación del maestro Wilfrán Castillo el año pasado hasta para nosotros fue sorpresa. Él llegó y dijo yo quiero participar, quiero poner mi granito de arena en el Festival de la Quinta y pues le extendimos las puertas porque eso fue ahí, en el mismo instante. Una de las cosas que tiene el festival es que siempre queremos estar lanzando a esos emprendedores. Entonces, este año de pronto aparezca otro Wilfrán Castillo por ahí queriendo también presentarse y se le podrá dar la oportunidad, pero no lo estamos ofreciendo porque no es de parte del festival tener un artista que llene. Nosotros queremos que la gente venga a conocer esos nuevos emprendimientos, a conocer esos nuevos músicos, a ver que hay teatro, a ver que hay artistas plásticos que están haciendo también por la ciudad. La directora del Festival de la Quinta, Cristina Zapata, aseveró frente a este importante acontecimiento que engalanará durante tres días la capital del Cesar con sus muestras artísticas, culturales, gastronómicas, entre otras, lo siguiente. Yo creo que ha sido importante porque ya la gente reconoce que el espacio donde se hace Festival de la Quinta es Centro Histórico. Antes, cuando entregábamos los primeros afiches o dábamos ruedas de prensa o decíamos a la gente vamos a hacer un festival en el Centro Histórico, la gente decía como y dónde queda el Centro Histórico de la ciudad, cuáles son las calles, cuáles son los callejones, la gente no identificaba esos escenarios, ¿cierto? El segundo fue no tan fácil, pero ya este tercero, cuando le decimos a la gente la ubicación es sobre los callejones en el Centro Histórico, la gente ya lo asimila, ¿cierto? Entonces sí hemos apoyado esos procesos que ya venía adelantando la Fundación Aviva y muchas otras entidades más. En esta ocasión la festividad se realiza en honor a mitos y leyendas de esta población tal como Francisco el Hombre, la Sirena de Hurtado, la Llorona y el Doroy.